te gusta acampar pero no te gusta perder ciertas comodidades como tener baño tener regadera tener una cama donde dormir si es así entonces baja glamping es el lugar ideal para ti quédate en el vídeo que te mostramos cómo es este lugar donde está y qué es lo que puedes hacer aquí bienvenidos hola bienvenidos a un nuevo vídeo bueno esa es la entrada la entrada que tenemos que tomar para el camino que nos lleva hacia el baja glamping aquí hay que agarrar esta vuelta pasando el puente puerto nuevo y todos los demás negocios y después aquí en este alto hay que dar vuelta a la derecha ahí dice ruta al medano todas las señalaciones que dicen ruta al medano para llevamos desde aquí seguimos derecho y ahí nos va a ir marcando y después están estas dos opciones terracería nosotros vamos a ir por tracería y aquí seguimos pues vean nada más por donde venimos manejando literal tenemos entre el cerro por eso es importante que cuando vengan traer una camioneta o un carro que esté alto y que pueda aguantar estos terrenos porque vean de las montañas entonces el camino son como 50 minutos la verdad está súper bien porque vas disfrutando de estos puestos paisajes manda un cafecito a gusto aparte no hay tráfico amigos otra indicación cuando tienes que dar vueltas ahí está baja cambio esto es un pequeño abajo de y para dentro vámonos y le seguimos derecho hasta que vean esta señalización media chiquita pero ahí está mira ahí se ve pues de aquí para arriba vamos a agarrar vuelo porque la subida se ve buena para eso les dije carro alto que aguante estos caminos no pueden ver creo que es la parte más desafiante del camino si esta última bienvenidos hola pues ya casi llegamos si es necesario traer el carro 4x4 porque ese está el camino difícil ya las vimos estamos llegando que bonitas y ya nos asignaron vamos a decirnos oh my god bueno les vamos a mostrar unas de las carpas la verdad están increíbles esta es más grande la que nosotros agarramos es para parejas para dos personas y esta como pueden ver es para dos parejas por eso que cuesta un poquito más pero super 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 vean la vista ala tiene unos columpios muy rústicos a ver que me pueda o no es muy bueno estar aquí tomando algo comiendo algo y viendo este paisaje que cool pues ya nos instalamos y les voy a mostrar un poquito el lugar aquí subimos aquí dejamos nuestra camioneta ahí abajo están los baños ya más tarde se los mostramos a detalle son baños y regaderas con agua caliente hay por ahí una zona común donde hay tabamanos asador tipo un comedor y más atrás hay un columpio que todo eso ahorita vamos a ir ya con calma bueno aquí está una de las carpas que es la más grande para dos parejas y subo para mostrarles la nuestra donde nos sacamos y salar tiene aquí ya leña del área para la fogata asador mesita ahí están nuestras cosas y la carpa muy bonita eh ahí está la garcelita echándose un té un té un té helado y pues esta es la vista que tenemos que tal super eh super super y pues les voy a mostrar por dentro para que vean cómo está para que vean las comodidades que vamos a tener en este camping o en este glamping mejor dicho adelante pásenle bienvenidos están en su casa que tenemos pues una camita muy cómoda ahorita vamos a ver si es cierto tiene su foco cesto para ropa calentón que ahorita no se necesita ahorita está haciendo mucho calor mesita control para el foco y listo eso es todo esa es toda la comida que tienes ya todo lo demás tú tienes que traerlo que trajimos nosotros pues comida bebidas hieleras diferentes cositas que se nos van a antojar oigan saben que significa camping es campamento pero con glamour glamour y camping entonces acampar con glamour es lo que vamos a hacer el día de hoy esperemos que les guste y que se queden hasta el final del video para mostrar todos los detalles en menos de un minuto y medio en menos de un minuto y medio los baños wow están bonitos vamos a estar usando chicas muy limpios y me dijeron que están acá atrás las regaderas vamos a ver vamos a ver muy chida eh muy grande super nice pues ya estábamos preparando la comida a cena está listándose el carbón y ya en esto unas brochetas vamos a echar ahí a las brasas madre y tierra eh aquí la chef pues en lo que el carbón está listo pusimos unos chilitos ahí a tatemar unos ajos por si con ese vamos a hacer una salsita rica rica y ahí están ya las brochetas esperando su turno pues le llegó el momento a las brochetas vamos a ponerlas vamos a ponerlas el carbón está en su punto nosotros ya tenemos hambre nada más que colorido no me van a decir que es la más colorido que han visto hoy en este día vamos a tomarles una foto y ponerla ahí en la sala y esa salsita así va taco al jalapeño ajo aguacate le vamos a dar unos cuantos y que tal ligueracito como te está pareciendo Grace? la verdad me sorprendió de verdad es demasiado glamour para este camping muy bonito muy a gusto y vean otra vez donde estamos literal es en medio de las montañas de verdad en medio de las montañas tenemos estas comodidades y pues estamos aquí nada más nosotros entiendo que escuchamos la naturaleza los pajaritos y el asador ahí haciendo las brochetas súper a gusto para relajarse la verdad súper recomendado si vienes en plan de relajación este es el lugar indicado y ya está disfrutando y la salsa que le echamos y ya como quedaron las brochetas ricas 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 no más y la salsita que le echamos matamos y empiezo a oscurecer y vean qué bonito se ve aquí de noche prenden los huequitos de todo el lugar ya estamos prendiendo la fogata y a seguir disfrutando muy a gusto esto es lo que hace falta cuando uno sale a acampar de repente pues está un poquito incómodo ahorita ya recién bañadito a gusto y en camita pues si conviene buenos días buenos días ya amaneció en baja glamping vean qué bonita vista en esta mañana son las seis y media de la mañana pues empieza el día se me hace que hay que subir ese cerrito buenos días buenos días cómo amaneciste pues muy importante empezar el día con un desayuno así que a prepararlo amigos bienvenidos a una nueva sección de mi ranchito a tu platillo andamos ya preparando un huevito son las seis de la mañana ya traemos hambre tenemos que hacernos un huevito una salchicha cafecito porque ahorita aquel cerro que está allá vamos a ir a subirlo amigos y si quieren venir a este lugar a este tremendo lugar a baja glamping tenemos un código de descuento que pueden usar al momento de hacer su reservación el código es jpb 20 utilízalo y 20 pues provechito salud salud a desayunar aquí entre las montañas oigan este desayuno quedó sabrosísimo riquísimo estoy pensando hasta abrir un canal de cocina cocinando en el rancho o algo así algo así qué opinan déjenos comentarios amigos y qué creen este lugar recientemente acaba de ser nombrado como uno de los cinco glampings a visitar en baja california entonces sí o sí hay que conocerlo la verdad es un hogar que tienes que conocer vivir la experiencia porque es acampar glamour y naturaleza así que recomendado este es otra de las amenidades aquí con una salita un área común con este columpio muy bonito vean esta vista qué tal este spot y las fotos en las fotos vean nuestro instagram de ahí un bajo aquí para allá para que vean las fotos que tomamos aquí y en facebook de aquí para allá cómo está sufriendo greg a gusto aquí me quedo ya no regreso aquí me pueden buscar se busca entrenador para tener amigos y van nuestras recomendaciones respecto a nuestra experiencia cosas que tienen que traer para que la pasen súper bien aquí en baja glamping obviamente todas sus bebidas las que más les gusten toda la comida que va a necesitar para el tiempo que van a estar aquí les recomendamos repelente repelente de mosquitos bloqueador ropa cómoda si van a caminar un poquito de hecho tiene que caminar sí o sí porque pues voltea la cámara para que vean es andar subiendo y bajando el cerrito entonces buen calzado buena ropa para que no batallen con eso y qué más que nos falta pues traer actitud positiva la verdad muy buena excelente y si te gustó el lugar que estoy seguro que te gustó y quieres reservar te vamos a dejar aquí en la descripción el link de las redes sociales en facebook lo vas a encontrar como baja glamping y en instagram como baja glamping también te vamos a dejar el número de whatsapp es el número en el que tú vas a mandar un mensaje y vas a poder reservar ahí te van a dar toda la información y ya no vas a batallar igual si quieres ver más detalles más fotos pues ahí están las redes sociales para que reserves te lo súper recomendamos acuérdate decir el código de reservación para que te hagan un descuento JPB20 aquí está también la descripción el código aprovecha ese descuento que te estamos ofreciendo para que reserves tu lugar creemos que después de este vídeo se va a llenar cada fin de semana así que reservarlo ya bueno pues ahí arriba están las carpas y de este lado hay un área común donde tal vez te puedes venir a preparar tu comida porque también hay un par de aseadores hay un lavabo y una mesa grande entonces si es un grupo grande pues aquí te puedes venir a convivir aquí está para lavar tus trastes para preparar tu comida y aparte hay leña aparte hay leña esta leña entonces pues está súper agradable este este lugar de noche se mira muy bonito ya con las luces prendidas y tiene ahí un jueguito con hall que ahorita vamos a vamos a jugar y de este lado está un área para fogata vean que tal ya te imaginaste aquí con tus amigos una cervecita fogatita a gusto y pues vamos a jugar este jueguito con hall el que pierda que va a ser el que pierda se rapa no se ha jugado se llama con hall un juego típico estadounidense y pues está muy sencillo hay que insertarla a ver a ver ahí voy yo híjole así se juega cada que la dejen en la tabla es un punto si la echan son tres puntos entonces ahí grace lleva dos yo llevo tres y con este llevo seis ya no me alcanza gané grace última vez que la ven con sus melenas y la verdad el servicio todo está increíble la gente muy amable la que te atiende aquí es ganar nos atendió en la entrada nos mostró la casita nos prestó encendedor nos ayudó con todo lo que necesitamos muy atentos aquí la verdad como ven organizamos una fiestecita aquí estaría muy bien eh para cuando cumplemos nuestros tres mil seguidores tres mil seguidores una fiesta aquí que dicen dejen en los comentarios y los invitamos y otro dato importante que tienen que saber es que este lugar lo pueden reservar todo para ustedes solos pueden reservar las dos carpas una carpa es para cuatro personas la otra para dos personas pero aparte de eso si traen más invitados pueden traer sus casitas de campaña acomodarse donde quieran y pues hace un fiestón entonces pueden aprovechar también esta opción pregunten si es que quieren por reservar todo el lugar y miren todo lo que tienen para ustedes se antoja eh se antoja amigos y la verdad pues siempre lleva tu maleta una ropa deportiva no sabes que sendero o que cerro te puedes topar y subirlo vamos vamos la meta es llegar a aquellas piedras creíamos que iba a ser fácil está bien empiladito así que pero todo sea por esta vista ya casi ya casi llegamos a la cima llegamos unas palabras impactada cansado no aparte de verdad es un recorrido de 10 minutos menos de 10 minutos y tiene una muy bonita vista pero muy empinado otra información la entrada es a las 3 pm y la salida al día siguiente a las 12 de mediodía y si te quedas hasta el final del video muchas gracias gracias por verlo completito te recordamos que eso nos ayuda para que youtube nos recomiende y más gente nos descubra entonces si lo ves completo y si aparte terminas de ver este video y te ves otro todavía pues youtube nos recomienda con más gente todavía entonces gracias así que si te gustó suscríbete dale like y activa la campanita pues vámonos se acabó el día pues si te hayan dudas con estas camionetas con las que pudimos entrar una jeep entonces para que ustedes chequen el carro que van a traer ok se acabó el día vámonos así que si tienes dudas sugerencias escríbelos en los comentarios y espera el siguiente video de aquí para allá